Queda muy poco, 10, 8, 7, 6 y el conteo de la gente Paraguay es medalla de oro en el fútbol playa La selección paraguaya, los punandís son medalla de oro en el fútbol playa Una nueva conquista de este seleccionado Con Robert Harrison, el presidente de la asociación paraguaya de fútbol también presente Para que de esta manera el fútbol playa que en los últimos años ha sido apoyado Impulsado también por la FIFA para tener este protagonismo a nivel no solo nacional Sino que mundial, medalla de oro, doble corona para la selección paraguaya de fútbol playa De ser campeona de la Copa América a ganar la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Asunción 2022 El abrazo entre todos los jugadores, con el cuerpo técnico también Joaquín Molas, entre ellos saludando a todos los futbolistas Y un trabajo que reitero, ha sido de años, no es una cuestión de meses Sino que ha sido de temporadas Con todo ese público que también ha respaldado Porque este es un apoyo que un equipo, que un deporte como el fútbol playa Vimos este escenario repleto en la Copa del Mundo Vimos este escenario lleno en la Copa América Y volvemos a verlo así en los Juegos Suramericanos Creo que el paraguayo también en esta edición 2022 de Asunción Sabe que detrás del fútbol, detrás del automovilismo hay talento Y hay mucha capacidad Y ha quedado en evidencia Y que sea un impulso de que cada vez que, por ejemplo, la selección paraguaya Y que sea un impulso de que, por ejemplo, la selección paraguaya